Saludos. ¿Cómo estamos? Que Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Sí. ¿Te ves fuerte? Sí. ¿Jugas baloncesto? Sí, señor. Qué bueno. Sí, así es. Venimos por aquí regularmente. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Así es. ¿Y qué tú haces por aquí? ¿Hoy estás corriendo? Bueno, hoy estamos corriendo. Venimos con los amigos. Y realmente nos vamos a ir todos los días. Con el tiempo de mantener la salud. ¿Cómo te sientes por aquí en El Mirador? En El Mirador, la mayoría de las veces tenemos un personal que nos cuida. Y así a esta hora de la mañana. No hay nadie. Ninguno se queda en ninguno solos. Y es importante tratar de alargarse horario. Para que no siga pasando lo que sigue pasando. A veces nos tracen por ahí. O no nos afecta a nuestra vida personal. ¿Se siente la delincuencia en estas horas? Sí, regularmente sí. Después de que ya se va el personal. Sí. ¿De qué parte te recuerdo aquí? Yo vivo aquí en El Chilomazo. Nacido aquí en Santo Domingo. Nacido acá en Santo Domingo. ¿Cuántos años tú hiciste? 28 años. No me recuerdo esos tiempos. ¿Tienes algún nivel de formación profesional? Yo soy licenciado en Macaroteña. Actualmente estoy haciendo administración en la Universidad de Cali. Ok. Qué bueno. ¿Y la oportunidad de trabajo? Sí. Estoy trabajando actualmente. Estacionado. No, no. Sí, 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 sí. No, no está bien. Es así. Es simplemente saber si tiene la ocupación laboral. Sí, sí. Hay personas que se preparan y tratan de hacer algo. El mejor presidente. Tratan de conseguir algo. El mejor presidente. Para los jóvenes. Y el tema de la corrupción debe haber algo. Hay mucha impunidad. Necesito que si usted está en esa parte. Si llega, un Dios mediante será así, ¿verdad? Por favor de Dios. Nos ayuda, nos ayuda en esa parte. O sea, es que esa sería tu aspiración. Claro que sí. Porque cuando vemos que hay impunidad. Resulta ser que nosotros los que estamos debajo tratamos de subir. Nos motivamos mucho. Eso sí. ¿Cuál es el problema principal que tú ves en el país? Sí. Bueno, me veo en el tema de la delincuencia y la corrupción. Oye, ese es el sentido de todo. Donde quiera que vamos es el sentido de todo. Que Dios te bendiga mejor. Gracias, eh. Gracias, de verdad.